8 minutos después de continuación, se gana el equipo de central interna, por lo tanto, como Brasilo, hay iguales pensores, se la mitad de la canta, retrocedió un poco, se me falta el equipo de central, aquí está un brazo, se busca el centro sobre el arco... ...el lateral, se me falta el equipo de central interna, y la primera parecía que se iba a meter, que se iba a hacer el horizontal, el arquero que no parado, se me metió, se me metió, y Cristo, el equipo de central interna, venció el equipo de central interna, a los 9 minutos, el lateral derecho, Marcelo Borales, y señor Robertino Morales, y por supuesto, la duda se la dejo para usted, Alejandro. Vino para este lado y dijo, ¿qué hago? No sé, hacelo a que más te convenga, le pegó, le pegó, la duda lo dejó atornillado a Matías Rodríguez, y es paridad en estos 9 de la inicial.